La empresa LM se dedica exclusivamente a la dotación de agua, en este caso agua subterránea, para todo tipo de uso, principalmente al agricultor en todo lo que es las necesidades en ganadería, agricultura, avicultura y cumplir con esa necesidad básica, que es la primera inversión que uno hace en un proyecto agropecuario. Dentro de lo que es la perforación de pozo, también ofrecemos nosotros mantenimiento, rehabilitación de los mismos y provisión de equipos de bombeo para dejar la fuente de agua ya en funcionamiento. Estar aquí en la FECPO ha sido muy interesante, hemos tenido bastantes visitas, la gente se interesa mucho por este tema, entonces ha sido bastante provechoso, vemos que la gente viene, consulta y bueno, justamente estamos para ello.